El Consejo de Administración Legislativa tiene ahora una mayoría de oposición, pero ¿qué hace este organismo? ¿Cuál es su importancia? Patricio Díaz nos cuenta sus funciones y lo que implica para la gobernabilidad del país. El CARE, como se conoce habitualmente el Consejo de Administración Legislativa, tuvo un giro radical. Hasta hace casi dos meses, eran cercanos al Ejecutivo a cuatro votos a tres. El actual presidente era parte de esa mayoría, pero con la destitución de algunos de sus miembros y la elección de otros, eso cambió. Ahora la mayoría la conforman el presidente Saquicela, la primera vicepresidenta Marcela Holguín, el vicepresidente Darwin Pereira y los vocales Ronnie Aliaga de UNES, Joana Moreira de los disidentes de Izquierda Democrática y Esteban Torres del Partido Social Cristiano. El único voto oficialista es el de Natalia Arias. Es decir, hay una relación de seis a uno a favor de la oposición. Es indispensable que les tomemos la palabra y se retomen primero las invitaciones realizadas para los jefes de bancada, que de hecho empezaron a reunirse con el ministro Jiménez y de esa misma forma también se pueda sumar tal vez a los miembros del Consejo de Administración Legislativa. Pero, ¿qué hace el CAL? ¿Por qué su importancia? Una de sus principales funciones es calificar los proyectos de ley, es decir, deciden cuáles son tratados a través de las comisiones y cuáles no. Entonces, ellos definen si las leyes enviadas por el Ejecutivo se tramitan o no. Nuestro deber no es ni contra el gobierno ni a favor del gobierno, que a muchos han malentendido acá. Es a favor de los votantes, los que dieron la confianza para que estemos acá. Además, tienen bajo su decisión admitir a trámite juicios políticos, incluso contra el presidente de la República. El oficialismo aspira que en el caso de este control político a funcionarios o ministros, se proceda conforme a la ley. No puede desnaturalizarse el control político alguna suerte de persecución. Si existen fundamentos para una acción de control político, pues se plantea. De otra forma, no. Si bien en esta nueva configuración del CAL hay legisladores de todas las bancadas, las alas orgánicas de Pachacútec e Izquierda Democrática perdieron su espacio en el Consejo. Se mantienen, sí, sus versiones rebeldes y disidentes. Como parte de la oposición. El gobierno se propone aumentar los índices.